Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux02 Y hoy estamos en el último vídeo de junio de Minecraft Hardcore Y bueno, de este junio, o sea, la serie va a seguir evidentemente Ahora es donde empieza la mejor parte, o sea, no me jodáis Entonces, nada, hoy lo que vamos a hacer va a ser matar un Wither, ¿vale? Entonces para que el vídeo no se haga muy largo y no se me vea a mí farmear todo el rato Lo que vendría a ser Wither Skeletons Lo que voy a hacer va a ser enseñaros los clips donde consiga las calaveras Ojo, 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 o donde se me ponga chungo, como aquí Otra calavera, ah no, una, una, solo tengo una, pensé que tenía ya más Pues eso, este es uno de ellos, gente, este es el primer clip No, ahora en serio, o sea, voy a enseñaros los clips en los que consiga las calaveras O sea, me complica mucho y luego ya os dejaré con full vídeo, ¿sabes? Para dos calaveras, bueno, esta vez lo grabo de seguido, ¿sabes? No sé, pues eso, gente, venga Y ojo, vale, 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 la tercera calavera, sí señor Ok, ya tenemos la última calavera, vale, ya, ahora solo tengo que seguirme Conseguir un poco de experiencia que estoy ya en nivel 17 Buah, es que los blazes me suben un montón de nivel Creo que ahora estoy subiendo mucho nivel porque tengo ya la armadura reparada Y pues nada, nada, bastante contento de haber conseguido ya las tres calaveras No he tardado nada, es cinco minutos entre el último clip, literalmente Tengo un reloj aquí para tener referencia del tiempo Y sí, 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 vale, ojo, vale, vale, se nos lía, se nos lía Tenemos totem en el 2, no pasa nada, vale, nos comemos el efecto de wither Voy a matar al que está cargado, se nos cargan dos Voy a matar este que se había cargado antes, vale, todo se va a tomar por saco Ok, ok, uff, 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 vale, vale Lo he pasado ahí mal durante un momento con ese blaze cargado Pero, nada, como veis, no nos han bajado a la vida en ningún momento Así que, perfecto Tenía totem en el 2, así que todo estaba bajo control en cierto modo Vale, ahora también, evidentemente me he echado, me he tirado en la lava porque me apetecía Ya sabéis que a mí me gusta tomarme baños así fresquitos Y pues nada, vale, esto es un lago o es... ah, vale, no, no Estoy yendo hacia las coordenadas, vale, las coordenadas que he puesto en el chat Ok, bajamos por aquí, mmm, vale, 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 vale Aún estamos en el Nerf Fort, aún tenemos que movernos bastante Vale, nos movemos por aquí, guay Hay que moverse un poco para la derecha Y madre mía, madre mía Vale, pues ya último episodio, eh, gente, hype o qué Bueno, yo tengo hype porque voy a terminar de grabar, ¿no? Que he grabado los 30 seguidos y yo tengo bastante hype, ¿no? Porque justo ahora voy a terminar Pero vosotros supongo que estáis de bajón, ¿no? En plan, jo, esto se termina, tío Joder, yo pensaba que íbamos a tener 3 vídeos al día 4 vídeos al día durante todo el mes y durante todo el año, tío Pero esto se termina, tío Lo siento, gente, lo siento Eh... Creo que si me pongo a grabar ahora 4 vídeos al día me da un infarto, eh Si dedico mi verano a grabar 4 vídeos al día me da un puto infarto Eh... Vale, vamos a bajar, perfecto Vale, ahí estamos Ok, estoy, pues eso, volviendo al portal, ¿vale? En teoría ya estoy bastante cerca de las coordenadas Y es 200... Vale, tiramos un poco Ahí estamos Y más o menos Esta Y tiramos para abajo A ojo ciego A ojo ciego ¿Qué más da? Si voy a caer encima de... Exacto, encima de un bloque Vale, ya está GG O sea, tampoco había mucho más que hacer, la verdad Ahora lo que voy a hacer va a ser invocar el Wither Que lo voy a invocar aquí en medio de la base para que la explote ¿Vale? Referencias a la anarquía de su reviva con subs Eh... Perfecto Pues eso, voy a explotar eso, el Wither en medio de toda la base Al lado de los aldeanos para que mueran antes Sobre todo del que tiene eficiencia 5 Y será mi forma de despedir el junio, ¿vale? De demostrar que todo lo que he hecho hasta el momento no ha servido de nada Entonces, eh... Venga Vamos a ordenarnos estos tótems Ahí estamos Perfecto, todos ahí bien ordenaditos Y vamos a invocar el Wither ¿Dónde? 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 Ahí, ahí, en los aldeanos Ahí, en los aldeanos ¿Vale? Venga Aquí... Aquí me parece un buen lugar Vale, no es broma Voy a tirar más para adelante Voy a alejarme un poco A ver, mi objetivo es gastar O sea, tengo todos los tótems ahora mismo, ¿eh? Ahora solo dispongo de 4 tótems Así que los tótems los voy a gastar todos Espero... Mira, mi objetivo sería no gastar los tótems Y gastar una manzana... Eh... O sea, gastar algún que otro tótem 2, 3, como mucho Y... Gastar manzana súper chetada Ya está Gastar manzana súper chetada Venga, estamos ready Estamos ready Venga, venga, venga No podemos fallar Venga, empezamos fallando Sí que sí Sí, señor Venga, ahí... ¿Vale? Ahí estamos Ok, ok, ok Calma, 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 calma Calma, calma, calma Nos movemos Nos movemos Relax Tenemos un arco Power... No sé qué Eh... Vale Power 4 Ok, evitamos el ataque Ok, ok, ok Con calma, con calma, con calma Con calma Vale, perfecto Pues... Eh... Tiramos para adelante Después de haber perdido Eh... 50% de mi dignidad Vale, le estamos quitando bastante vida ¿Vale? Flechazo, flechazo Para los que decíais que Mi puntería era una mierda Mirad, mirad, mirad Tirito Venga, soy el mejor... Soy el mejor alquero de todos Si es que lo sabéis Venga, ahí estamos Qué buen tiro Qué buen tiro Qué buen tiro Vale, le hemos dado esa última Claramente Ok, sé usar el F5 No como vosotros Otra cosa a favor Eh... Vale, perfecto Doble golpe Perfecto Evitamos el ataque Ok, le damos otra vez Le damos otra vez Le damos otra vez Bastante bien Es que cuando se mueve así No sé para qué lado va a ir ¿Sabes? Estoy haciendo un poco un predict Y como mi suerte es una mierda Pues... Todos me salen mal Ok Eh... Tengo que estudiar más el Wither Esto lo tengo clarísimo Porque... Estoy improvisando que flipas Vale Ok, se me acerca demasiado Nos movemos Tengo que estudiarlo Sí, sí, sí Ya veis que sí lo tengo que estudiar Si no sé ni en qué momentos Ataca a los animales cercanos Y en qué momentos me ataca a mí O qué es... Vale, bueno, da igual Me voy a callar Eh... Vale Me voy a centrar Estoy bastante concentrado Bueno, a mitad Después de 10 horas jugando Eh... Me enfrento a un Wither Y lo que estoy haciendo ahora mismo Es jugarme todas estas 10 horas Así que... La casa... Las acabo de poner en una puta bandeja Me gusta, me gusta Ojo, eh Vale, medio corazón El primer medio corazón que me ha quitado Ha sido cuando se ha transformado De primera fase, segunda fase Así que bastante bien La primera fase nos la hemos pulido Ahora empieza la segunda fase Donde te va a pegar sí o sí Porque eres un mierda Bueno, yo no El creador de juego Eh... Bueno, el creador de juego No tiene ninguna culpa No, lo siento Eh... ¿Qué es? Transfobo O sea... Sí, ¿no? No será transfobo O algo así No sé cómo se llama, tío Vale, me ha golpeado No pasa nada No nos ha puesto el efecto Wither aún Vaya escalofrío Me acaba de dar Perfecto Eso significa que La batalla me va a salir A favor a mí Me va a favorecer A favor a mí Por la puta cara Vale Eh... Venga, va Por mi voz Por mi voz que gano esto Que no me golpee Venga, un crítico Vale, rodeamos un poco Nada imposible Bueno, muy bien Me he comido el primer Wither Vale, voy a ir a tanquear ya Voy a tanquear si llevo totem No le he quitado una mierda de vida Y voy con un Sharnes 4 Repito Sharnes 4 Y no le he quitado una mierda Vale, me muevo Voy a morir Voy a morir Mierda Manzana de oro Vale Vamos a intentar salvar esto ¿Cómo? Jojo No, no gastes totem, tío Mierda Vale, primer totem que he gastado Me quedan 3 Ok, esto no me está gustando Eh... He gastado un totem Y literalmente no le he bajado un cuarto de la primera fase Diréis Pero le he bajado un cuarto de la vida total Sí, sí Pero es que la vida total La primera fase está chupada La segunda me refiero La física Ok Eh... Haz carga La esquivo Vale Voy a hacerte golpes Vale Guay Guay, 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 guay Guay, guay Vale, me muevo, me muevo Me muevo Vale, ahí por ejemplo lo he hecho bien Entonces simplemente tengo que hacer eso Pero... Claro Es que claro Si va deformando el terreno esto es imposible Que va, que va Si va deformando el terreno esto es imposible Ni de coña O sea, tengo que rotar nada Y encima con los Wither Skeletons Ni de coña Ni de coña puedo rotar con los Wither Skeletons Oh my god Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible, por favor Madre mía Puto Wither, tío Oh my god, manzana de oro Venga Venga, me han golpeado los zombies Me están dando por culo por todos lados, tío Regeneración 2 Y Wither 2 que dura 40 segundos Perfecto Más regeneración Venga, vamos a gastar aquí la mierda Todo lo que tenga Voy a gastarlo Ok Vale Hay un Skeleto que me está disparando Me está dando por culo por todos lados, tío Esto es flipante Vale, Wither 2 7 segundos Por favor No te mueras No te mueras Quédate en medio corazón si quieres Pero no me mates No me mates No me mates Por favor No me mates Vale Vale Conservamos Tótem Bastante bien jugado Ahí la verdad es que No lo tenía tanto Todo tanto bajo control Tengo que decirlo Que me lo he jugado bastante Y he estado a 0,3 segundos de morir Otra vez Y perder otro tótem Vale Voy a tener que gastar manzana Super chetada Lo estoy viendo Porque la vida que le estoy bajando Es una mierda Y las 11 manzanas Las 12 manzanas de oro Que tenía Se me van a gastar Dentro de nada La verdad A ver Gente El objetivo es no morir Vale Da igual los recursos que gastemos El objetivo es no morir Vale Estoy más tenso de lo que parece Si el vídeo dura poco Es que he muerto Si el vídeo dura poco Es que he muerto Gente Si el vídeo dura menos de O sea Lo que queda restante de vídeos Si dura menos de 5 minutos He muerto Oh my god Oh my god Vale Vamos a por el Wither Vamos a por el Wither Hay que tomárselo esto con calma Vale Oh my god Pero por qué Se ha restaurado la vida Pero qué estás diciendo Por qué Vale A ver Rotamos 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 Vale Golpeamos Aprovechamos Crítico No le hemos quitado Una puta mierda Le hemos hecho un crítico Que flipas Vale Lo estamos jugando bien Vale Bueno Los Wither Son Los Wither Me la lían Que flipas Por favor Oh my god Vale Estoy centrado en mi vida Me concentro Me concentro Estoy concentrado Tomamos patata Vale Corremos Estoy concentrado Gente lo juro Vale Nos movemos Vale Voy a perder la vida ¿Verdad? Si Gasto totem No pasa nada Sacrifico totem Barre rápido Vale Vale Podría haber perdido la vida Perfectamente ahí mismo Vale Claro Teniendo en cuenta el timing No No ha sido probabilidad Ha sido timing Vale Perfecto Oh my god Mini Mini zombie Nada Es que esto No puedo contra Wither No puedo Es que se restaura la vida Tío Es que míralo Vale Ok Calma Calma Es que nada Si me deformas el terreno Es imposible Manzana por ahí Vale Golpeamos Lo golpeamos Lo golpeamos Buen Buen golpeo Buen golpeo Buen golpeo Vale Vale Le estamos bajando la vida Vale Vale Bastante bien Voy a tanquear Voy a tanquear Rotamos un poco Vale Lo estamos haciendo bastante bien Yo creo que nada A la mierda Voy a tanquear Vale He matado al zombie No debería haberlo hecho Pero por si me llega a molestar En algún momento Oh my god Vaya embestida me he comido Oh my god Oh my god Oh my god Voy a morir Voy a morir Voy a morir Totem Totem Reponemos totem Me va a quitar este tom Vale Tomo manzana super chetada Perfecto Vale He estado a medio corazón De perder el otro totem Vale Vale Pues ya está Ahora ya si que tanqueamos Nunca he usado una manzana super chetada La verdad Tanqueamos de tranquis Si si Tanqueamos de tranquis Verdad Oh my god Ha habido un momento O sea Me llega a bajar ese medio corazón Y se me hubiera liado mucho Lo hemos hecho muy bien Gente Lo hemos hecho muy muy bien Pero de verdad Creo que Primera fase Fase en la que le puedes disparar con el arco Perfecto Segunda fase Le hemos podido pillar el truco hasta cierto punto Ya que la deformidad Del terreno No nos ha permitido Poder seguir jugándolo bien Y Bueno Algo que me podría haber evitado Ha sido la carga De La carga Me ha quitado tres corazones Lo cual es una barbaridad Pero Bueno Hemos conseguido matarlo Oye No está mal No cualquiera dice que ha matado un Wither En Minecraft Bedrock Hemos gastado una manzana super chetada Pero ya os digo El efecto de manzana super chetada Ya se me ha terminado La regeneración de la manzana super chetada Sabes No sé Yo creo que Lo hemos hecho muy bien Gente También hay que pensar Que todo esto A ver El Wither es muy injusto Tío Yo no quería gastar manzana super chetada Pero es que si no tengo 400 totems Se tendría que gastarla ya Estaba obligado a gastarla Porque si no Iba a morir Gente Así que Nada chicos Espero que eso haya gustado Nos vemos En la próxima Chao gente Que lo paséis bien